De tierra, con las plantas. Bueno, acá estamos en vivo de YouTube. Vamos a hacer un poco de música, si les parece, después de tanta emoción en esta mañana. Andrés, ¿está listo? Sí. ¿Con qué arrancamos? Vamos a hacer, ¿vas a bailar? En estos tiempos de oquedad De oscuridad iluminada De distracción a perpetuidad De imbecilidad tan programada Aunque no encuentres la voz Aunque te paguen con platos de arroz Aunque te asustes y puedas caer La dignidad no se pierde, ¿sabes? No estás aquí para pasar Sin que te vean ¿Qué carajo? Si ser lo mismo es virtud Vos sabes bien que también es quietud No hay que viajar, no Si hay que viajar, no Tengas tanto temor de cambiar Vas a bailar como si fuera la última noche, vas a bailar como si fuera la última noche. No sos un mueble en un rincón, o solo un número en un legajo. Te quiero oír respirar, quiero abrazarte y sentirte vibrar. No hay que viajar a otra dimensión, para escuchar lo que suena mejor dentro tuyo. Vas a bailar como si fuera la última noche, vas a bailar como si fuera la última noche, que vas a bailar como si nadie te estuviera viendo. Vas a bailar porque no hay otro que este momento. Justamente un tema que le hice a mis hijos. Tanta soledad, todos conectados. Niños de pantalla, bienvenidos al mercado. Me falta el teleprompter. Igual vos, lo que más ternura dio de la canción es que sea Manuel Teleprompter. Es espectacular. Sí, sí, sí. Eso es lo que más ternura dio. La soledad, papá, todo conectado. Venga, señores, por acá. Por eso la llevé a Rosario, porque se nos había roto la pantalla y trae la mano. Anda sin Wi-Fi, Manu. Me grita de abajo. Sin computadora, que no le gusta. Bueno, ¿con qué hacemos uno? Mi turno de mano, sí. Dale, Manu, vos sabés. Manu, vos sabés. Vos sabés nuestro preferido en este programa. Voy a hacer Fuimos, que es tu favorito. Eso está sonando por línea, ¿no? Sí. ¿Qué? Voy. Voy. Sabés que no es fácil amar, no me rompas en pedazos, no me ocultes la verdad. Está bien, no voy a llorar, fuiste en poco tiempo, tanto, pero ya me da igual. Fuimos, solo un momento, y en tu piel, te llevaste mi olor. Simple es mi amor, no quise decirte adiós, porque en tus palabras claras, la calma llegó, te llevé a mi pasado, te conté toda mi historia, te hablé de mis derrotas. Te encontré, de casualidad, me encantaba tu mirada, y tu forma de hablar. Fuimos, solo un momento, y en tu piel, te llevaste mi olor. Simple es mi amor, no quise decirte adiós, porque en tus palabras claras, la calma llegó. Fuimos, solo un momento, y en tu piel, te llevaste mi olor. de mi olor Simple es mi amor No quise decirte adiós Porque en tus palabras claras La calma llegó Fuimos solo un momento Y en tu piel Te llevaste mi olor ¡Vamos! Gracias Hermoso, hermosa canción No, divino, me encanta, me encanta Seguimos viendo, me gusta también ir repasando Le decía después a Andrés, la historia No sé si preguntarle a Manu la historia Mejor no voy a preguntar, no voy a dar nombres No vamos a dar nombres Los temas románticos es jodido Es jodido, son muy personales Pero también es lindo De todos tienen una historia, ¿o no? Sí, seguro O habrá alguno que es como, no sé, se me ocurrió una cosita Pero en general tienen como un sentido Una historia que viene de algún lugar Siempre O después de leer un libro a mí me pasa ¿Vos? Bueno, Morela, por ejemplo Es basado en un cuento de Edgar Allan Poe Ah, también las películas, los libros, todo inspira, pero... Ah, Morela, desde el fin volverás Ah, Morela, hasta el fin volverás Ah, Morela, desde el fin volverás Mírame bien Dijo al partir No te sorprenda volverme a ver Mírame bien Puedo morir Y una y mil veces Renacer Y otra vez hoy Y otra vez ves Que tu vestido vuela Que tu vestido vuela Y otra vez hoy Y otra vez ves Que tu vestido vuela Que tu vestido vuela Y otra vez Mira, mira, la tumba está vacía Mira, mira, la tumba está vacía Mira, mira, la tumba está vacía Mira, mira, la tumba estaba Y otra vez Y otra vez ves Que tu vestido era Que tu vestido era Una versión resumida Me gusta Es un cuento de un tipo que ama a su mujer Que es muy, tremendamente inteligente Y un día Se enferma ella Y está embarazada Y si no me equivoco El día que nace la hija muere La madre Y la chica empieza a crecer Y es igual Es igual a la madre Es igual a la madre Y si no me equivoco Muere la chica también Y cuando la va a enterrar Una cosa así Está en la tumba de la madre Y está abierta Y está vacía Como que una reencarnación Hay que leerlo Es muy, muy, muy Qué ganas de hacer Pou Con la tumba está vacía Pou Y ahí todos se agitan Me quedé pensando Me animo a algo Ya que es un día de mucha emoción ¿Vos te acordás Cuál fue la canción que hablamos Que más emoción dio Cuando viniste a este programa La primera vez Que fue terrible Porque hay como un mito popular De que se creía algo Y vos contaste la historia De muy despacito No sé si hay una vez Si por ejemplo No sé si Manu conoce la historia De todas las canciones O algo Pero en esta Muy despacito sí Muy despacito sí No conozco de todas las canciones Por tu programa La escuchó en tu programa Ah, la escuchó ahí ¿En serio? Sí, Linter Porque tenía que ver Tenía que ver con tu papá Pero es de otro lado ¿Verdad? De lo que se pensaba Me acuerdo ahí No sé si te animás Un poquito o no O es más difícil Muy despacito es más En la cortina Lo que dice es que Tal vez llorar No siempre lloramos No, no, no hace falta llorar Ya lloré Ya lloré No, pero no quiero que Yo ya lloré Ya lloré Ya lloré 421 No Llorá No, estoy pensando En alguna canción Con alguna historia particular ¿Vos conocés? A mí igual todas Por ejemplo No sé Yo no conozco Claro Ninguna No sé Además si la contaste No me acuerdo Por ejemplo Desde Ando ganas Bueno, Agua por ejemplo La hice volviendo de arpegios Una época de mucha locura De tocar tres y media de la mañana Tocábamos Y terminaba ahí en Cochabamba Cochabamba era la calle 471 creo O 417 Y Y Y nos subíamos al flete Cinco y media de la mañana Y llegábamos de día Con Pedrito Que falleció Que era el fletero Que siempre se perdía Y siempre Veníamos por la autopista Y bajaban con el helado Y bueno Llegué a casa A lo que era la piojera Que vivíamos cuatro de los piojos En una esquina Y bueno Y no me podía dormir Y me quedé mirando el agua Abrí una canilla Y me quedé mirando el agua ¿Esa es la historia de agua? Sí Y así Salió ¿Cómo arrancás? ¿Hago un cachito Y después catamano? Cachito Sí Un poquito Agua Agua Como te deseo Agua Te miro Y te quiero Agua Corriendo En el tiempo Agua Bailando En manos Del sol Agua Sal de mi canilla Quiero Que me hagas cosquillas Siempre Sonido Sonriente Dame Que es grande Mi Confusión ¡Eh! Agua Agua Cayendo Del cielo Agua Con furia Y sin freno Lava Todos Mis recuerdos Dame En tus hojas La bendición Arras Amores Amores Y juegos Fuegos Relámpagos Truenos Barcos Montañas Y sueños Todo Descansa En tu corazón Sonriente Era clara Era vida De mis manos Se escurría Me besaba Me envolvía Pero siempre Agua Agua Se guía Amanecer Desnuda En tu ritual Y así te encuentro Serena Siempre Era clara Era vida De mis manos Se escurría Agua Ya sabemos Cómo esto es Agua Hay uno Y si hay dos No hay dos Sin tres Agua Ya sabemos Cómo esto es Agua Hay uno Y si hay dos No hay dos Sin tres Puede estar más fría Y dura que vos Puedes hacerse En ardiente vapor Dame, dame, dame Dame un poco de tu paz Que mi confusión es grande Y así ya no puedo más Puede estar más fría Y dura que vos Puedes hacerse En ardiente vapor Dame, dame, dame Dame un poco de tu paz Que mi confusión es grande Que mi confusión es grande Y así ya no puedo más La tierra es tierra La tierra es tierra de color azul Ui, 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 ui me voy a dormir entiendo lo pensé y si la canilla gotea me preocupo porque le tengo que cambiar el cuerito seguimos seguimos en este sí Perros Holland seguimos en el Perros Holland vamos ahora a Manu volvemos a Manu se recupera se recupera Ciro volvemos a Manu ¿con qué seguimos Manu? verano tema triste Manu no esperamos no nos gustan esas cosas no esperamos tampoco claro sí sí todos los temas están bien dale verano es duplex y miedo a dormirse verano es estrella en la oscuridad verano me trae recuerdos felices que no volverán veo corriendo en el patio trasero mi mamá me dice ya es tarde me vuelve a casar los brillos cantando en medio de la noche la pileta se convirtió en un mar decime bien no sé no sé qué pensar si en la mañana todo va a cambiar decime bien no sé a dónde voy a estar si en la caída me voy a poder levantar verano es mi cuerpo verano es mi cuerpo pegado en el suelo buscando el frío guardado meses atrás verano es lombrices en medio del barro y ver la novela después de ese mar y ver la novela después de ese mar verano es tu beso después del colegio verano es todo verano es mamá decirme bien porque no sé qué pensar si en la mañana todo va a cambiar decime bien no sé a dónde voy a estar si en la caída me voy a poder levantar decime bien porque no sé qué pensar si en la mañana todo va a cambiar decime bien no sé a dónde voy a estar si en la caída me voy a poder levantar verano es tu beso después del colegio verano es todo verano es mamá y se la devolvió hermoso Manu del disco 19 que pueden escucharlo en Spotify yo lo escuché entero es para escucharlo de punta a punta caminando tranquilo solo es hermoso el disco verano es tu beso después del colegio diste muchos besos después del colegio Manu no no es el beso de mi mamá me bajé por eso dije se la devolvió porque dijo verano es mamá tomá para vos y lo que le hiciste el tema a mi hermana ahora te doy con vos invierno crudo vos sos invierno con la ventana abierta y verano es mamá y la pileta que es un mar excelente lo mejor ahí está bueno chicos es hermoso la verdad que hay un montón de mensajes si oyentes quieren hablar no sé tirá un par de mensajes si querés Zuka y después hacemos como un cierre si les parece pero un día espectacular pero hay un montón de mensajes de gente que quiere hablar con Andrés dale tirá el Zuka hola soy Debbie le quería dejar un beso enorme a Andrés y a Manu que es un genio y bueno estoy tachando los días para que llegue el once y volver a verlo un beso para todos en todos los actos escolares se canta agua cuando uno quiere concientizar sobre el medio ambiente y nos enteramos ahora que estaba cantando una canilla bueno igual estaba igual estaba concientizando perros perros toda la vida es para este momento necesito saber si el balneario de los doctores crotos está inspirado en un hombre de Bahía Blanca que enloqueció porque no le pagaron la indemnización por favor pregúntenle no 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 excepción pero sí también o sea habla de eso así que también en realidad y el título está inspirado en un cuento de la Iseca te acordás Alberto de la Iseca que contaba historias de terror a las 10 de la noche 11 de la noche no me acuerdo de dos en la tele bueno yo el tipo en un tiempo alquilaba un departamento con un tío mío yo lo conocí cuando era muy chico y después alguien me pasó un libro de él que se llamaba Matando enanos a garrotazos tremendo el libro son todos cuentos cortos bastante cortos muy graciosos humorísticos muy particulares y uno es el balneario de crotos se llama que son dos crotos que quieren convencer viven en un país donde hay un dictador y dice lo convencemos de que descubrimos la piedra filosofal entonces le pedimos que nos dé un montón de plata y seis meses una cosa así como seis meses vivimos como reyes y pero y cuando venga y no tengamos nada le pedimos una semana más para los últimos retoques ajá y esa semana bueno descontrolamos más que nunca al cabo de la cual nos suicidamos buenísimo literal que viene arriba excelente lean a la isega que es increíble bueno cerremos musicalmente si te parece y después hacemos la última tanda hay un montón de oyentes que quieren hablar y contarte tus cosas recordemos que va a estar sirio y los persos van a estar el 7, 8, 10, 11, 13, 14 de abril teatro ópera yo creo que última o única oportunidad por pandemia ir a verlo el teatro ópera después lo era Ferro River o donde sea pero es una gran oportunidad está buenísimo lo pueden conseguir en Tique Tech primero shows que nunca hizo Ciro shows en butacas sentado se aburre por momentos mirada como la gente está aburrida no es que no se puede parar pero veremos qué pasa con por ejemplo qué pasa con no sé imagino cantarás ahí pacífico tan solo y sentado es muy difícil también quedarse sí es difícil es difícil y bueno en Córdoba la gente se portó muy bien era otro formato eran todos en una línea o sea en el piso y acá en Rosario era un anfiteatro entonces quizás era un poquito más difícil y había momentos en que la gente se paraba así llegaba el estribillo y era difícil yo varias veces pedí no no y por suerte tenemos este disco acústico que hicimos que da otro formato y es otra propuesta entonces venimos con siete temas más o menos eléctricos y ahí bajamos entonces ¿cuál tocas acústico de los clásicos? ¿cuál tocas de los clásicos que hiciste acústico y ahora reversionaste? no estoy tocando farolito ruleta estamos haciendo hicimos me gusta un par de veces mírenla una vez Morela lo hicimos difícil también lo hicimos un par de veces insisto insisto pega mucho está muy bueno quedó acústico yo estoy yo pero ya no te puedo pedir nada más pero yo estoy para o estoy para ser raro con farolito a ver Lizy a ver que pida Lizy que no sea mirela porque no tengo la armonía es que te va a pedir mira yo no le estoy dando pie la puse en un yo no le estoy dando pie por eso Angelito imposible me mató yo te dije no le estoy dando pie es refana al final con no se no se va nadie le veo venir bien arriba el que eligió bien arriba un cachito un popurrí hace un popurrí un popurrí vamos harto del viejo borracho angelito camina por la calle ángel caído va ángel caído y sin talle una revancha quizá a lo que no pudo ser tirando de una esperanza y se está haciendo tarde y parece que va yo harto del viejo borracho ángelito camina por la calle un poco por caminar y mucho por olvidarse ángel caído va a lo que no pudo ser bronca que raja la espalda y se está haciendo tarde y parece que va a llover voy a caminar voy a descender el sur te tomar y después veré hacia aquel lugar no quiero volver puedo conversar con una pared y mire eso es el cierre arriba que decíamos nos tiramos ahora vengo corriendo subo los escalones y pum en que piso estamos acá como los lemmings ahora subimos piso 3 y encima seguro que sobrevivo claro bueno llegamos al final musical que hacemos algo más para antes de la tanda y después quería que cerrar hablando con oyentes que es lo que me gusta que hables con los oyentes que te había dicho aunque sea una versión más corta algo para ir a la tanda, que se les ocurre que tienen ganas la otra que tocaste en Rosario, ¿cuál fue? con la banda este diálogo es hermoso este diálogo es hermoso yo toqué más bueno, pero ¿cuál fue? tocá tan solo no, tan solo es productora ella, ¿no? lo pinchó, lo pinchó, primero dos días Astros es hermoso este diálogo es hermoso bueno, a ver, vamos con Astros ¿cómo es? ya le tiras hits bien, 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 Manu de las mías me gusta, me gusta entiende todo Manu en vivo en Youtube estamos en Urbana Play si quieren verlos arroba perros calle en Instagram más de un esclavo vive en sus tierras quiere tu sabia cuando te tenga más que tus soles quiere tu espanto dale tus penas para su canto que los atroce y los violentos aún no se sienten quizá te azoten cuando te encuentren sobre su vientre estás parado qué poco el tiempo que te ha tocado bailarás 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 otra vez que los atroce van a ver que los atroce van a ver que los atroce van a ver cuando pega la vida con tanta sed ooooh 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 ¡Excelente! ¡Bravo! ¡Muchas gracias! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Última tanda y hacemos una despedida con los oyentes que hablan con Andrés ¿les parece? aquí estamos en vivo un paro en la calle Rubana Play